Justo en el peaje de Biocurí, a la altura del kilómetro 247 de la Panamérica del Azul, se realizó un operativo, se intervino al ómnibus de la empresa Romeliza, que era conducido por la persona de Pascual Adrián Aropazas Quispe, en el cual se intervino también a la persona de Percy Peñafil Aguilar, de 35 años, el cual en su maletín de mano, en su mochila, en la movilidad de mochileros, llevaba un paquete conteniendo pasta básica y ocaína, aproximadamente alrededor de 4 kilogramos. Al momento de ser intervenido, manifiesta que se dirigía a Ica, y que se iba a encontrar con una persona de pseudónimo Beto, el cual iba a recesionar la droga, le iba a pagar por ella, y se presume que la iba a comercializar en las discotecas de la ciudad de Ica. ¿Es la primera vez que realiza este trabajo, este ciudadano que se ha intervenido? Bueno, es lo que él aduce, que es la primera vez que lo captaron, y seguramente para el transporte de Ica droga. ¿Cuánto le iban a pagar? Bueno, ese no, 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 no precisa. ¿De dónde venía él? De Lima. De Lima. Él es de Lima. ¿Cuál es su disposición? No, el señor es guanuqueño. ¿Cuál es su situación actualmente? Bueno, ahorita está a disposición de la unidad de paz droga y Ica, para establecer la investigación, para hacer más a fondo. ¿Qué cantidad se logró decomisar? Cuatro kilogramos. ¿Su nombre es de la persona que ha sido intervenido? El nombre del intervenido es Percy Peñafiel Aguilar. Así es. ¿Otro sujeto que se le ha encontrado en su poder? No, solamente transportaba la droga y su ropa y aseo personal. ¿Y dónde se iba a encontrar con este sujeto? Bueno, el señor aducia que se iba a encontrar en la plaza. Así es, en la plaza. ¿En la plaza de Argosio? Sí, sí. Pero sin embargo, el bus era con destino a la ciudad de Iquipa. Así es, pero tenía paradas ajenas. Tenía paradas ajenas. No, 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 no.